hola qué tal amigos bienvenidos a este informativo y vamos a yo les pido más bien que se queden hasta el final de este vídeo tip para que nos den su opinión con argumento por supuesto como siempre acostumbran sobre la posición sobre las dos caras de ángela maría robledo escuchémoslo por eso es importante cuidar las redes sociales porque siempre hay un detallito que se nos olvida eliminar de las redes sociales bienvenidos la política es dinámica dicen todos los que justifican burlarse de la gente se burlan de la ciudadanía se burlan de sus seguidores que no no piensan no reaccionan simplemente lo que diga el líder político no lo cuestionamos y si alguien se atreve a cuestionarlo pues le caen encima porque para muchos lo que diga un líder político es palabra sagrada a pesar de que tenemos la convicción de que el político es sinónimo de corrupción de torcidez de todo malo cierto y vamos a mirar lo que son las dos caras de ángela maría robledo para que ustedes pues nos regalen su opinión al respecto había un ángela maría robledo en los tiempos de gustavo petro se la recordarán que era una mujer que estaba alineada con la colombia humana que el sentir popular mayoritario del pueblo colombiano que denunciaba la corrupción y viendo todo esto que ella ahora se fue de la colombia humana porque dice que no hay espacio para su política feminista de que está buscando la renovación política para el país y en los tiempos de gustavo petro la ángela maría robledo era ésta era una mujer que denunciaba lo que hoy le parece bueno mire por ejemplo este trino que ella lanzó en su momento dice ella era cuando eso era candidata a la vicepresidencia de la república en un debate de vicepresidente de candidato a la vicepresidencia estaba claudia lópez y ella le echó este vainazo a claudia lópez en su intervención durante el debate para recordarle quién era el candidato presidencial de claudia en ese momento serio fajardo ella dijo a hidroituango lo construyeron con materiales deficientes sobre los reyes sobre los restos de cientos de muertos y contra el dolor de las víctimas y la decisión de las comunidades esa era la ángela maría robledo que yo los invito para que la escuchemos muy detenidamente cómo se refería ella a al señor o los autores intelectuales y materiales de la masacre de la debacle de hidroituango escuchémosla pero también aquí hay que preguntarse por qué no se escucharon las voces de esas comunidades que hace tantos años señalaron que había riesgo porque no se escuchó la voz de la academia que hace 40 años señaló que había una falla geológica y que un proyecto como esos era inviable cuando uno dice primero la vida también dice primero la memoria y los muertos también hablan en este país y las fosas comunes también hablan en este país y no se les escuchó y fueron muchas veces a medellín muchos de estos habitantes de estos 12 municipios a poner su palabra y a exigir memoria y a exigir que hubiese un trato un tratamiento humanitario esto es lo que esta es la manera como vamos a hacer el desarrollo es que esto se le está imponiendo a las comunidades es que las comunidades dijeron es que en esta zona hubo 62 masacres según el centro de memoria histórica 3700 desaparecidos hay 500 personas que se han identificado restos de los cuales se han devuelto 220 a mí si me produce profundo respeto profundo respeto esa situación es ser la ángela maría robledo que estaba con gustavo petro que estaba en la colombia humana la que le dolían los muertos le dolían las masacres y que le parecía absurdo que su amiga y compañera de lucha claudia lópez defendiera una persona como el señor sergio fajardo que es uno de los determinadores de lo que pasó en hidroituango no solamente la pérdida de billones de pesos sino las vidas humanas que son las que más duelen para desplazar a los campesinos donde se para poder construir esa represa ese ese proyecto de hidroituango asesinaron a miles de campesinos desviaron un río un daño ecológico un daño ambiental que no tiene ninguna presentación en un país decente una persona como sergio fajardo no debería ser candidato presidencial y mucho menos no debería existir gente pensando en votar en una persona como él si realmente quiere el cambio y también está involucrado hay aníbal gaviria y luis alfredo ramos que en su momento también fueron gobernadores del departamento de antioquia la ángela maría robledo de petro era correcta entonces era la mujer que le dolían los derechos humanos era la mujer que le dolía el pueblo colombiano entonces eso es una pregunta que yo me hago porque ella ese cambio es de ángela maría o sea nosotros permitimos entonces que los que nuestros líderes políticos cambien el discurso y a nosotros no nos interesa lo importante de estar con ellos yo hoy en día vemos a otra ángela maría es la ángela maría robledo en los tiempos de claudia lópez o sea en los tiempos actuales donde ella se ha ido de colombia humana regresa nuevamente a sus toldas que es el partido verde al lado de claudia por la que ella siempre pues ha sentido admiración incluso votó por ella la cala alcaldía de bogotá defiende la posición el proyecto de claudia lópez en alcaldía que ustedes saben que es un desastre pero bueno son compañeras de trabajo y ella ya cambia el discurso hoy ya encontramos a otra ángela maría robledo otra cara la otra cara de ángela maría robledo como o sea la política es tan dinámica y por eso es importante las redes sociales hay gente que le molesta porque yo recuerdo siempre darle buen uso a las redes sociales porque esta es una buena herramienta y a lo que le molesta que pidamos que la cuidemos es porque no les interesa estos espacios ya encontramos a una ángela maría robledo diciendo esto a través de su cuenta en twitter hoy asisto al encuentro de de la calle humberto cristo bustos partido verde dignidad sergio fajardo y juan manuel galán llegó a escuchar y construir espero un talante democrático para seguir sumando son buenas noticias para el país los diálogos entre nuestras fuerzas fuerzas alternativas ella se vende como pues dice que fuerza alternativa o sea ustedes si creen que realmente juan manuel galán puede representar una fuerza alternativa en colombia o sea el partido liberal porque es que juan manuel galán es del partido liberal de gaviria todos lo sabemos porque ángela maría robledo que la conocimos entonces en una colombia humana al lado de petro será que al lado de petro se tiene un pensamiento más correcto es una pregunta y son las opiniones que yo quiero escuchar de ustedes y ahora llamando a juan manuel galán a ese delfín disque alternativo ustedes han visto usted si creen que una persona como juan manuel galán de llegar a ser presidente de colombia pensaría distinto al establecimiento a un césar gaviria a ese partido liberal rancio que hemos tenido ya ya encontramos a otra ángela maría robledo por eso es que yo digo las dos caras de ángela maría robledo quiero contarles que hoy voy a asistir a la reunión a la cual me han invitado de tiempo atrás directivos del partido verde humberto de la calle sergio fajardo jorge enrique robledo juan fernando cristo juan manuel galán quiero asistir a este espacio en mi condición de mujer dispuesta a escuchar a construir y a seguir tejiendo puentes para la política espero encontrar un talante democrático que nos permita seguir sumando dentro de las fuerzas progresistas de colombia para ganar las elecciones de el 2022 para renovar el congreso de la república y para que la agenda de las mujeres desde las mujeres para el 99% de colombia encuentre un lugar espero también encontrar un lugar para esta agenda que hemos construido donde se salde una deuda histórica con las mujeres en colombia y donde se reconozca nuestro aporte en el mundo de la economía en el mundo de la política en el mundo de la cultura donde se reconozca el aporte de las mujeres campesinas de las mujeres indígenas de las mujeres afro en colombia de las feministas que hemos pedido vivir con libertad y en igualdad espero encontrar una coalición dispuesta a abrir un gran espacio de participación a la ciudadanía para que escuchemos sus voces el discurso es bonito ese discurso de claudia y perdón de ángela maría robledo es muy hermoso es un discurso bonito y suena bien pero ella no va a encontrar nada de lo que dice lo va a encontrar aquí ustedes si creen que eso representa una renovación política antonio sanguino humberto de la calle sergio fajardo angélica lozano bueno que está partido verde juan manuel cristo de juan fernando cristo perdón está juan manuel galán iván marulanda defensor de los banqueros enrique juan mejor enrique robledo ustedes si creen que su renovación política el señor juan manuel galán no más para mirar ahí ahora yo me pregunto qué hace que una persona como ángela maría robledo cambie su discurso su otra cara de la política venir a decir o sea se le olvidó ese discurso de hidroituango que prácticamente era claro contra claudia lópez que era la vicepresidenta del señor sergio fajardo y ahora va a reunirse con sergio bajardo encontrar respuestas democráticas o sea me parece que es otra cara de ángela maría yo no sé no vengo a hablar mal de ella pero pero yo yo creo que esa mujer debe rectificar el camino no seguir por dónde va porque va a perder todo prestigio y respeto en el país lástima porque yo considero que es una gran mujer no sé pero mire la política cuando la necesitamos cómo se nos vuelve un bueno y cómo juegan con nosotros éstos eran los titulares antes cuando claudia lópez era senadora de la república titulares como esto la senadora claudia lópez calificó de torcido a juan fernando cristo el ministro del interior dijo que estaría por declararse víctima de la agresividad de la intemperancia y de la violencia que genera claudia lópez pero ahora están ahí vean muy bonitos he unido el partido verde de claudia lópez ahora se volvieron buenos cuando tienen un propósito y es chistoso que este ángela maría robleo se va de la colombia humana dice que porque no tiene espacio para defender su su causa feminista y va a meterse en medio de ocho hombres ocho hombres ahí donde ella no tiene ninguna opción de ser candidata ya lo sabe que todas las maquinarias que tiene al lado y se va de la colombia humana dice que porque a defender la causa de la muerte donde si se lo permitan ahí también a muchos algunos preguntarán quién el de tapabocas morado parece que se esté a los ramón gonzález de santander fue representante a la cámara por el partido verde y el presidente del partido verde no carlos ramón gonzález pero fíjense cómo se ven las cosas mire lo que la incoherencia ella se va de colombia humana supuestamente dice que porque no se le permite la defensa de su causa femenina donde no tiene ninguna oportunidad a pesar de que se dio a conocer mucho más en el país porque fue escogida como vicepresidenta de con candidata a la vicepresidencia de gustavo petro fue propuesta por gustavo petro a la alcaldía de bogotá pero se va para allá para donde se mete en medio de ocho hombres rancios machistas entre todas las cosas a defender o sea hasta no se debe caer tan bajo ángela maría porque usted es una gran señora únicamente siguiéndole los propósitos egoístas que tiene con el país la señora claudia lópez que en su momento trataba mire cómo se refería a juan fernando cristo como un torcido así como en su momento hablaba mal de uribe lo denunció y después le quitó por conveniencia le retiró la denuncia entonces saquen ustedes sus conclusiones la ángela maría robleo se va y se mete con esos renovadores progresistas según ella y rechaza una alianza con aida bella una mujer que ha sido víctima y una gran luchadora en nuestro país desconoce el trabajo de una mujer como francia márquez le parece más importante y renovador estar al lado de un juan manuel que de juan fernando cristo de un juan manuel galán de juan manuel santo porque esos son los mamarrachos también de santos no o sea juan manuel santo de ahí está el partido liberal de césar gaviria sale parece ahora más renovador césar gaviria ángela maría esas son las dos caras de ángela maría robledo era un ángela maría robledo con gustavo petro que lucía más humanista que denunciaba la corrupción que le dolía lo que pasaba en hidroituango y seguramente quería ver presos a los autores intelectuales entre ellos entre ellos sergio fajardo quien le abre la puerta y está contento ahora con sergio fajardo eso no tiene otro otro nombre que la manipulación de claudia lópez triste esa situación saquen ustedes sus conclusiones yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales síganos en twitter como arroba armesto nelson nos siguen ahí se suscriben a nuestra cuenta en twitter en facebook síganos en el grupo reportero digital se suscriben nos regalan sus vídeos sus opiniones ahí comparten nuestra información suscribanse a este canal y activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro vídeo y apóyennos de todas las maneras que ustedes puedan esto lo que uno trata de hacer aquí es opinión alternativa de diferente la que estamos y orientar hacia una sociedad mejor y bueno opinen a favor o en contra pero con mucho respeto soy nelson el chanero armesto su reportero digital de identidad caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo y